Está fluyendo un río aquí, está inundando este lugar Fluye, fluye, fluye el río de Dios Está fluyendo un río aquí, está inundando este lugar Fluye, fluye, fluye el río de Dios Todo el que entre vivirá, sus aguas sanarán Llenando este lugar El enfermo sanará y el cubo danzará Pues su vida cambiará Está fluyendo un río aquí, está inundando este lugar Fluye, fluye, fluye el río de Dios Está fluyendo un río aquí, está inundando este lugar Fluye, fluye, fluye el río de Dios Todo el que entre vivirá, sus aguas sanarán Llenando este lugar El enfermo sanará y el cubo danzará Pues su vida cambiará Vamos a declararlo Libertad, sanidad, restauración Salvación, redención, liberación Fluye, fluye, fluye el río de Dios Libertad, sanidad, restauración Salvación, redención, liberación Fluye, fluye, fluye el río de Dios Sanidad, restauración El río de Dios El río fluye, el río fluye El río fluye, el río fluye Sanidad, restauración, generación Está fluyendo un río aquí, está inundando este lugar Fluye, fluye, fluye río de Dios Está fluyendo un río aquí, está inundando este lugar Fluye, 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 el río de Dios